Oligarca, tres para demos, demos y kratos, dólar por ocho. Delirios. Es porque te leyó mucho antes de ir a dormir. Vamos, Herodoto. Solo está nervioso. Ahora todo el país está en sus hombros. Debería estar feliz. Tiene su vida resuelta, incluso hasta la de sus nietos. Pero él sí es honesto. Ah, ese es el problema. ¿Quiere servirle al país y hacerlo un mejor lugar? ¿Reformador? Estoy en lo cierto. Democinos hijos, debo cambiar. Debemos cambiarlos. ¿Pero qué exactamente quiere reformar? ¿Qué sistema tienen? ¿Democracia? Bueno, así le dicen. ¿Democracia? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Monarquía? ¿Centralización? No la centralización. ¿Federalización? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Suéltalo ya. Duérmete, pequeño, Vasily. Duérmete ya. Hay que soñar, hay que dormir. Dime, Plutarco. ¿En serio estuvo tan mal el socialismo? Oye, ¿y un Sanse? Sí, tranquilo. Si él quiere hacer un cambio, debe ser la autocracia. El rey Goloborodko. ¿Ves? Le gusta mucho. Sí, es cierto. Obviamente, un rey no podría robarse a sí mismo. ¿Y ahora llegan? ¿Les roban? Se van y después los que siguen se roban todo lo que quedó. Si fuera rey, no estaría mal. ¿Y que el pueblo viva miserablemente solo? ¿De qué hablas? Ellos son los mayores productores de petróleo en el mundo. ¿Dijiste petróleo? Y en aceite. Nada mal, ¿no? Y son el tercer productor más grande de pan. Cierto. Además, ellos hacen aeronaves, cosechadoras, automóviles, tractores. Ah, tractores, claro, grandioso. ¿Y por qué cambiaría algo? Es como un paraíso. Están al borde de la quiebra. Entonces, creo que no entiendo. ¿Dónde está toda esa riqueza? La robaron. La robaron demasiado. Entiendo. Entonces, alguien tiene que hacer algo. La robaron. Tienen que hacer algo. Y eso es lo que están haciendo. Ya lo entiendo. Qué complicado. Mira, Plutarco. ¿Este es Ucrania? ¿Y? Oye, es el centro de Europa. Ya sé qué es lo que va a tener que hacer. Eres un genio. Vasily, despierta. Vasily, Vasily, es hora de despertar. Ya sabemos qué hacer. Vasily, despierta ya, Vasily. Vasily, despierta. ¿Y qué hacemos? Levantarnos, cariño. Son las 7.30. Vasily, despierta. Pero no me llego en la guerra En el mundo me sabe Mi pregador, mi sonido de la gente Mi pregador, mi pregador Hay todo, hay dignidad y ciencia Y incluso son los gritos de bravo Personalный самолет Мне выделил народ А что, имею право На животу Вот тут На бьютату Слуга народа Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 No hay registros de algún escándalo. De acuerdo con los estudiantes, el sujeto es una excelente persona. No tiene propiedades y en bancos no tiene ninguna cuenta. También sacó un préstamo para comprar un microondas y tenía que pagar 74 grifnas al mes. Él no está afiliado a ningún partido político, no ha participado en manifestaciones pagadas, no hay ningún registro de malos hábitos. Vácil Petrovich. Hicieron que luzca sensacional. Y en la ceremonia de inauguración brillarás más que nadie. Y ese es el señor Vácil Petrovich, Goloborotko. ¿Quién se prepara para sus invitados? Embajadores de 47 países confirmaron su intención de ir a la inauguración del presidente. Además de eso, en este momento las redes sociales se llenan con discusiones sobre inauguraciones pasadas y especulaciones de cómo vestirán las damas de la familia Goloborotko. Ahora veremos quién podría ser un modelo a seguir en este asunto. Vamos con Oksana Rivera. La primera dama de Estados Unidos es un ícono de la moda en la política. El vestuario de Michelle Obama siempre es el mejor. Tiene un gran gusto al combinar lo conservador con la moda, la elegancia y el lujo. Cariño, ¿qué te parece si uso este? Asombroso, mamá. Con eso seguro pondrás celosa a las mujeres del país. El mío está peor. ¡Mamá! Solo tengo el vestido que usé en la graduación. ¡Qué lindo adorno! Oigan, chicas, creo que tenemos que ir de compras. Conozco un gran lugar aquí. Tienen de todas las marcas. Pero costará una fortuna. No te preocupes. ¡Pa! ¿Qué? ¿Todavía quieres comprar ese bote? He estado ahorrando dinero durante años para comprarlo. ¡Ir a pescar! ¿Quieres que vayamos vestidas como campesinas y avergonzamos a Basílic? ¡Eso no importa! ¡Ay, nunca pensé que fueras un tacaño! ¿Nos podría dar información acerca de esta situación? ¡Por favor! Como la familia del presidente... ¡Papá! ¡Ningún comentario! Oigan, denos una declaración. No hay comentarios. No vayas a decir nada. No digas nada. ¡Ya! ¡Vétate al auto! ¿No se puede decir nada? ¿No se puede decir nada? ¡Por favor! ¡Denos una declaración! ¡No se puede decir nada! ¡Mamá! ¡Unas palabras! ¡Vamos! ¡Denos unas palabras, por favor! Por favor, todos escúchenme. Queridos reporteros, por favor, volteen hacia el caballero que está parado frente a ustedes. ¡El abuelo del presidente! ¡Él podrá contestar todas las cosas que quieran saber! ¡Vayan! ¡Oiga, no, 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 no! ¡No me molestes! ¡No, no lo soy! ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No lo... Vasily Petrovich, conocerás al sistema detrás de la máquina del gobierno. Genial. Ella es la secretaria de prensa, Nicola Evna. Mucho gusto. Kirill Ivanovich, Departamento de Política Exterior. Un placer. Tatiana Pavlovna, Departamento de Política Humanitaria. Encantado. Y ahora, el siguiente es Víctor Olegovich, Departamento de Política Humanitaria Exterior. Esto es muy confuso. ¿No han pensado que los departamentos necesitan reformarse? Por supuesto, por eso hicimos un departamento de reformas. Y justamente él es el director, Igor Alekseyevich. Muy bien, sigamos. Ana Petrovna, tu psicóloga. Bueno, ella es Nina, la psicóloga de Ana Petrovna. No te sorprendas con las cosas que escucha Ana Petrovna. También necesita terapia. Avancemos, Vasily Petrovich. Andrei Georgievich, Departamento de Información. Un gusto. Y él es Grisha. ¿Qué tal, Vasily Petrovich? Grisha. Creación del cirujano Livsi. ¿No es genial? Su trabajo es inaugurar todos los monumentos, beber con Lukashenko y morir por un francotirador. Aunque la verdad no creo que pase eso. Anatoliy Semenovich, Control de Departamentos. Peter Inotemvich, Departamento de Política Regional. Y aquí está Fedia. Bueno, él es Karl Ignatievich. Fedia, ¿qué haces aquí? Señor presidente, está claro que un líder alfa como usted no necesita un motivador mediocre como yo. Sin embargo, estoy seguro que no permitirá que un profesional con talento como yo sea un desperdicio. Le prometo que lo voy a pensar. Llévate a Fedia. No, señor presidente. No, no, eso no es necesario. Señor presidente, señor presidente, estoy seguro que su sabiduría y su corazón bondadoso lo llevarán a tomar la decisión. Tiene una deuda en dólares que pagar, por eso quiere este trabajo. Entonces, ya conociste a tu séquito más importante. Sí, creo que ya podríamos empezar a preparar lo de la inauguración. Primero, antes de eso, debo presentarte a tus asesores y a tus asistentes presidenciales. Continuemos. Por desgracia, varios aún están de vacaciones. ¿Caballeros? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué más podríamos pensar? ¿Que ese tal Goloborodko es un santo en verdad? ¿Sana las heridas y hace milagros? A eso me refiero. Ponerlo de nuestro lado va a ser muy difícil. Tendremos que hacer algo. Caballeros, aún no hay que entrar en pánico. Hay que esperar. Tenemos que sentarnos a observar y dejar que Goloborodko sienta lo que es vivir como un presidente. Y con un poco de suerte, ¿crees que va a cambiar? No creo que lo haga, lo sé. Cuando el gobierno pasa factura, incluso los abstemios deben cambiar. ¿Te puedes estacionar en algún lugar, por favor? No sé por qué nos tienes dando vueltas. ¿Y entonces en dónde me estaciono? Justo aquí. Para y deja que nos bajemos. ¿En dónde? Sí. No, ya es demasiado tarde. Iba a ser imposible. Ya está lleno. No hay dónde estacionarse. ¿Y dicen que estamos en crisis? Parece que todos vinieron a comprar cinturones porque se les rompió el suyo. ¡Mira! Esto es increíble. Sabes que papá déjanos salir y sigue dando vueltas. Bueno, salgan. Pero una cosa, no se tarden demasiado. Con tus cinco miel que llevo conmigo, no tardaremos mucho. Entonces, vamos. Síganme. ¡Natasha, rápido! ¿Y esos quiénes son? La familia del nuevo presidente. Ya tengo hambre. Ese nos dará de comer. Buenas tardes. Soy el inspector Panko. ¿Usted sabe por qué lo detuve? ¿Dice algo malo, oficial? ¿Acaso me equivoqué? No. Si no fue así, entonces, ¿por qué me detuvo? Es que creo que hay una señal que prohíbe la entrada arriba. ¿Dónde arriba? Oh, no la vi. Creo que no estaba poniendo atención. Está bien, no hay problema. Es una nueva señal experimental. La están probando. Prueban que funcione. ¿Qué? Me refiero a que está colgada para verificar que sí funciona. ¿Y si la necesitan? Es un poco obvio que ahora no es necesario que esté en uso. ¿No le parece? Por supuesto. ¿Puedo retirarme? Por favor. Muchas gracias. Es imposible trabajar en estas condiciones, pero iremos a casa y haremos los preparativos ahí. ¿Cómo te sientes, Vassili, cansado? Para ser sincero, ya no recuerdo nada. ¿Cómo se acuerda de todos? Bueno, casi todos son familia. Es broma. Acostúmbrate, Petrovich. Un político en una hora pierde el peso que un constructor en todo un día de trabajo duro. Qué raro que a varios políticos no se les note eso. Muy gracioso. Me gusta tu sentido del humor. Lo usaremos en la inauguración. En cuanto al discurso de la inauguración, creo que ya tengo una idea. ¿Una? Eso es aterrador. Escuche. Vassili Petrovich, no en esta ocasión. Como dicen, el capricho del presidente nos atrasa. Vamos. ¿Y usted? No, yo iré allá. Está bien. Y solo una cosa más y no es una molestia. ¿Usted podría ayudar a que renueve nuestro parque vehicular? Ya no tenemos nada que conducir. Haré lo que pueda para decirle al presidente. ¿Y puede darle mi petición al presidente? Dígale algo de los comandantes de la Cuarta al 95. Sí. Dígale que ya estamos cansados de los chistes. Claro. Veré qué puedo hacer. Muchas gracias. Trataré de que se ocupe de ello. Muchas gracias, señor. Ah, en serio. Gracias. ¿Pero qué estás esperando? Abre el maletero. ¿Encontraron un maletín con efectivo que es temporada de ofertas? Sí, claro. Oye, mira esto. Es tu dinero. Mira, abuelo. Hay descuentos del 100% en todos lados. Esto es muy vergonzoso. Pero no deberían sentirse apenadas. Es un honor venderle a la familia del presidente. En verdad se lo agradecemos. ¿Por qué no se suben a la uc? Estamos muy agradecidas. Abuela, vámonos. Esbeta. ¿Por qué no aprovechamos que hay descuentos? Entro un segundo y compro ese bote para pescar. Tranquilo, me encargué de eso. Tu bote viene hacia acá en este momento. ¿Qué estás esperando? Pide lo que quieras. ¿Y acaso tendrán el mismo en color violeta? Vasily, ¿estás cansado? Mucho. ¿Te gusta? Guau. ¿Ese es el Museo de Historia Local? ¡Qué gracioso! Es su hogar, señor presidente. ¿En serio? Técnicamente no es tuya, pero a nadie le interesan los tecnicismos. Ya llegamos al lugar. Gracias. Con cuidado. Por aquí. Por aquí. Y estos van a ser sus sirvientes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Te los voy a presentar. Está bien. Pero no me acuerdo de todos. Te presentaré a los que sí recuerde. Jakov, el chef. Un gusto. Svetlana, la catadora. Hola. Borislav es tu mayordomo. Hola. Y este es Silanti, el novio. El novio. Él es Tikon, el cuarto cazador. ¿Por qué el cuarto? ¿Por qué no todos los presidentes tienen buena puntería? Es broma. Una dinastía. Dinastía. Él es Mikhail Yuryevich, comandante de un bergantín. Es un placer. Ella es Ljubomir, avestruzóloga. ¿Para avestruces? Ah, claro. Pero también cuida a los cuatíes, al ornitorrinco y a los tejones. Debe hacerse. Tenemos que cuidar bien de ellos. Sí, lo entiendo. Bueno, él es... Cole el chamán. Basilita, ¿duelen las rodillas? A mí, no. ¿Y a ti? Tengo algo que me duele, pero no es de tu edad. Demasiado tiempo sentado. Esteban, el jardinero. ¿Qué tal? Axinia, lava los trastos. Y Fe... ¡Fedia, ¿qué haces aquí? Señor presidente, estoy determinado a servir en la flota presidencial. Desde ahora, la cubierta del buque presidencial brillará como los lingotes de un banco. Suficiente, Yuri Ivanovich. Tenemos que poner a Fedia en algún lugar. Muchas gracias, señor presidente. Probó su carácter de ser un gobernante sabio y generoso. Ya lo veremos después, Basil y Petrovich. A menos que haya algo más, le aconsejo cenar y luego irse a la cama. Y mañana vamos a continuar el recorrido. Hasta luego. Hasta mañana, señor presidente. ¿Y qué haremos? Ensayar la inauguración. ¿Cuándo podemos hablar sobre mi discurso? Eso puede esperar. Y por cierto, aquí también hay patos. ¿Patos? Claro, tenemos patos blancos y también hay algunos patos grises aquí. ¿También tenemos gansos? No tenemos gansos, se fueron. ¿Al sur? A Rostov. 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 Gracias por ver el video.